Un tema que quería hablar con ustedes hace mucho, pero como no se había dado la... Que nos reuniéramos ya va un poco atrasado, pero es un poco del Super Bowl. No tal cual del videojuego, sino del medio tiempo. ¿Del medio juego? Ah, dije el videojuego. Vean cómo se me quedó pegado. No, no, no. No tal cual del juego, sino del medio tiempo, que siempre es un tema... Incluso un tema aparte casi, casi del Super Bowl, ¿no? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué tal vieron el Super Bowl de Rihanna? ¿Qué les pareció el medio tiempo del Super Bowl de Rihanna? Pues yo nada más tengo una opinión muy rápida. ¿Sí lo viste, supongo? Sí. Sí, digo, soy super fan del americano. Realmente a mí no me gustó. No me gustó para nada. Creo que... Híjole, lo que pasa es que los cantantes de ahorita realmente no. No, no, no. ¿Entonces no te gustó como show o porque Rihanna no te gusta? No. Creo que serían dos distintas. No, sí me gusta Rihanna. Ok. Sí escucho música y todo eso. Pero show no... O sea, como que no me gustó. Como que yo soy más de lo sencillo del rock de antes, ¿no? Digo, para mí sinceramente el mejor ha sido el de Michael Jackson. Y eso que no soy fan de Michael Jackson. O sea, imagínate. Pero entonces si te refieres al artista, no al show. Porque el Michael Jackson no tuvo nada de show. Pero es Michael Jackson. No, no, no. Pero es que fíjate que a pesar de que fue un show muy austero, fue muy bueno. ¿No? Por cómo comenzó y cómo terminó. ¿Sí me entiendes o no? O sea, toda la incertidumbre que produjo. Porque fue, creo, de los primeros grandes shows que hubo en un Super Bowl. Pero realmente, el de Rana no, o sea, ni me vino ni me... Así que te pareció, amigo. Yo creo que este güey vive abajo de una piedra y no sabe nada. Aparte hizo playback, o sea, güey. Tampoco me encantó. O sea, lo platicaba ese día. Lo vi en una carnita asada con amigos. Y decíamos, o sea, con los amigos con los que lo vi, pues amigos del trabajo. Hacemos, ya lo habíamos platicado en el otro podcast, tiendas y cosas. O sea, producimos cosas. Y entendemos del nivel de dificultad que hay detrás. De ciertos detalles que a lo mejor ustedes pueden llegar a una tienda. Una, no sé, departamental y ver un stand de perfumería. Y dice, está mono y bien, ¿no? Y nosotros volteamos las cosas y dices, no mames, para que esto estuviera de pie, el trabajo y el esfuerzo de los hombres y tal, tal, tal. Entonces, viendo el Super Bowl, decíamos, imagínate, ¿no? O sea, levantar las pinches tarimas e irlas coordinando y la iluminación y la seguridad y el sonido y la coordinación. O sea, guau, qué pinche medio tiempo se aventaron. O sea, fue una producción bastante, bastante, bastante importante. Hablando de tiempo, de esfuerzo, coordinación y de varo, evidentemente. Por otro lado, coincido, ¿no? O sea, soy fan de Rihanna, pero como que no era ni su momento, ni... O sea, fue como un tema, no lo sé, lo discutíamos, te digo, ese día. Le habrán llamado para que despegue su carrera, porque creo que tenía cinco años sin tener una actuación en vivo. O sea, una serie de cosas que Rihanna o su manager dieron varo para que pagara, porque... Sí pagas. No me... Porque todos los artistas pagan. O sea, no me encantó. No fue algo que yo dije a la puta. O sea, por ejemplo, de Katy Perry, ¿no? Que digo, fue uno de los espectáculos que fue impresionante. Creo que es el más visto hasta ahorita. Sí que tenía un récord del Super Bowl, el medio tiempo de Super Bowl más visto. Y hoy, como se está popularizando más, de hecho, ponían los ratings, ¿no? El Super Bowl alcanzó X número, no sé, 40, por decir algo, millones de espectadores y el medio tiempo, 60. Entonces, ya la gente, pues, baile por él. Entonces, se están enfocando en eso. Sí. Creo que le quita al tratar de hacer algo tan grande, que estás tratando de hacer un súper concierto en... que dura media hora, ¿no? Menos de... Menos de... Menos como 15 minutos. O sea, el del año pasado de Eminem, este... Snoop Dogg y todo, pues estaba súper, por ejemplo, producido. Tenía buenos artistas y yo creía que iba a ser uno o el mejor medio tiempo, pero al final, algo de la producción justo le falló el sonido. No sé si ustedes lo vieron así. Claro. Pero no se escuchaba casi, ¿no? O sea, yo le subí el volumen a mi pantalla, todo lo que daba y aún así, la música como que estaba bajita, ¿no? Entonces, pues, no me encantó. Creo que fue mala elección de artista. Este... Mucho para... Pero desde, o sea, fan de fútbol americano, fan de... Lo ves así. Sí, pero los comentarios que recojo de muchas personas, este, que apoyaban. Yo estoy aquí para ver a Riri, ¿no? O sea, X cantidad de mujeres. Sí, sí, sí. Riri, pues, no sé. O sea, a mí no me encantó. Ok. Sí, yo creo que los shows de Super Bowl tienen que verse de dos maneras. A mi forma de verlo es como show y como el artista. Porque, pues, puede ser un artista que a mí no me encanta, pero que hizo un muy buen show. O el contrario. Me encanta el artista, pero, pues, no estuvo bueno el show. Y hablando de que justamente es un show que tiene que cumplir con expectativas populares, ¿no? Porque no vas a un... La gente que está yéndolo y la gente que lo está viendo no es el fan del... No vas al concierto. Si vas a un concierto del artista que más te gusta, toleras muchísimas más cosas. Porque es el que idolatras, el que te gusta. Exacto. Con que salga y cante casi, casi dices, ah, ok. Pero aquí tienes que cumplir el gusto de, pues, literalmente millones de personas que lo están viendo, ¿no? Sí. Entonces, creo que se tiene que valorar desde esos dos lados. Yo valorándolo así, como artista, Mirriana me gusta. Creo que tiene muy buenas rolas. Sí. Creo que no es un artista para un Super Bowl completo ella sola. Porque normalmente, pues, si no tienes tanto... Así tiene mucha carrera, claro que sí. Pero te respaldas un poquito con otros artistas en los que hayan momentos, subidas, bajadas y momentos del show. Para mí como show, fue plano. O sea, empieza a salir con estas plataformas que se mueven y, bueno, que están así. Se me hizo interesante. Dije, ahora le va. Está distinto a un escenario vertical. Como de Super Smash Bros, algo así, parecido. Ándale. Salieron Reels y memes de todo eso. Entonces dije, ahora le va. Está chido. Sacó ese momento. Entonces, para mí, yo estaba esperando el siguiente momento. Dije, algo va a cambiar, va a bajar, va a salir otra persona. Sí, igual. Entonces, para mí fue plano. Sí. Empezó, terminó como empezó. Exacto. Entonces, eso fue lo que a mí en lo personal no me gustó del show, que fue un... Te proyectan algo chingón y se queda ahí y ya no hubo una evolución. Entonces... Por ejemplo... A mí murió ahí. Para llevarse medio tiempo el Super Bowl, tiene que ser, si vas a ser solo o algo como lo que hizo Katy Perry, que fue realmente espectacular. Digo, no demerito toda la parte de la producción, pero Rihanna parándose y haciéndose así y dándose nalgadas. Y playback. O sea... Güey, qué güey valor. Para mí lo malo es que todo eso se justificó porque estaba embarazada. Entonces, fue el que Power estaba embarazada y como una mujer embarazada se pudo parar e hizo todo eso. Güey, va. Eso para mí es la tontería, tal vez, de justificar. O sea, que también hizo playback porque está embarazada. O sea, que le quitó la voz, el estar embarazada. Y tiempo, o sea, no es nada contra la embarazada. No. Debe ser muy difícil, nunca vamos a entender lo que es tener un embarazo. Pero entonces no te presentas en el medio tiempo del Super Bowl para un show a la mitad justificando de que estás embarazada. Exacto, exacto. Y bueno, o sea, hace cuánto se asigna esto y hace cuánto se embarazó, no sé, los tiempos, pero... ¿A quién metes si no es Rihanna, güey? En este Super Bowl. ¿A quién metes? Sí. Cumpliendo, o sea, una cosa es, ¿a quién metes? ¿A quién te gustaría a ti? Y otra, ¿a quién cumpliría? A ver, ¿a quién te gustaría? ¿No? ¿Quién crees que dé el mejor show y que sea lo indicado? ¿Qué banda te gustaría o qué persona? ¿A ti también? ¿Qué les gustaría? Pues a mí el año pasado, cuando salió Eminem, o sea, ese era... Creo que le faltaba. Creo que hace falta mucho más medios tiempos de hip hop, de rap, porque más del 50% de los jugadores de la NFL son negros. Morenos. No son negros. Y de ese porcentaje, ¿qué te gusta? Que el 80, 90% estén influenciados por el rap y el hip hop. Entonces, pues si me pones a una banda así, ahora, si me dices, ¿a quién yo hubiera querido en este pinche Super Bowl? Te digo, por ejemplo, a Daft Punk. Nunca estuvo Daft Punk en un medio tiempo y cuando pudo estar con este güey de Weekend, que antes de que se retiraran, este culero dijo, yo creo que iba a estar solo. No, yo creo que iba a ser un boom, güey. No, mames, ese hubiera sido el pinche mejor Super... Este, medio tiempo de Super Bowl en la historia, güey. No, o sea, a mí, a mí, dime. Sí, sí, sí. Güey, no mames, o sea, lo mejor que metes, güey. Para mí, ya están retirados, ¿a quién metes, güey? O sea, otra pinche banda así icónica que jale niveles de masas a tal grado y además de diferentes edades, ¿no? O sea, porque justo ahorita estás en una transición en donde, güey, todo es reggaetón. No. ¿Qué meterías? ¿Tú qué meterías? Mira, yo aquí sí ni me preguntes porque realmente yo soy muy rockero. O sea, bueno, pero entonces, bueno, por gusto. No, para mí es una banda de rock, pero, bueno, gracias a que sí ya han estado como que las mejores bandas en un Super Bowl, Rolling Stone, ¿no? O sea, todo eso, pero digo, si me preguntas a mí, pero ya, porque yo soy fan de Pearl Young. Eso pensaba como fan, como productor, si tú fueras a ser productor y tienes que cumplir una expectativa popular, bla, 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 de algo que está en el momento, ¿quién dirías que es algo? No, yo no doy porque realmente la música de ahorita no me gusta. Para eso, pero como productor, tienes que hacer business de esto y tienes que hacer que sea la persona indicada ahí. ¿A quién? No, realmente a nadie porque, te digo, o sea, considerando los últimos artistas, pues ha estado Shakira o en los últimos años, ha estado Katy Perry, ha estado, o sea, hay mucha gente que ha estado ahí, este, que, bueno, repites tan, o sea, no sé cuál O sea. No, pero no puedo repetir, a ver, tiene alguien de ahorita que te gustaría, por eso, o sea, no sé los que ya están. No, bueno, como productor, como productor, pensando, a quién, a quién metes, ¿no? O sea, por ejemplo, Bad Bunny acaba de estar, ¿no? Con, o sea, hablando de, estás buscando esta situación distinta, ¿quién más está, güey, ahorita, güey? ¿Bad Bunny estuvo ya en un Super Bowl? Con Shakira y con. ¿Ah, sí? Estuvo en colaboración en una canción. ¿No era Jail Marvin? No, era, de hecho estuvieron, ¿no? Creo. Sí, estuvieron los dos, uno de esos pinches perros. Una colaboración nada más. A lo mejor sí. Bueno, güey, si quieres hacer varo así, así, varo, varo en el Super Bowl, mete a la Sonora Dinamita, güey, me chingue su madre, güey. A ver, si quieres cumplir con todos, metes a Bad Bunny para toda la parte latina. Metes a los Blackpink, que son estos, o BTS, que son los coreanos, y metes a otra imagen, y ahí ya agarraste a todo. Es que mira, te voy a decir algo. Güey, los boletos para Blackpink, miren a Blackpink. Sí, pero es que. Están en 30 mil varos en el foro Sol, güey. Como que siento que son sectores muy chicos, a pesar de que la gente los hace grandes. Sí. Siento que son cosas muy pequeñas. No, güey, te digo que vives abajo de una pinche piedra, güey. No, es que no, no, es que no. BTS está vendiendo millones y millones y millones de dólares en el mundo, güey. Sí, pero mira, te lo juro que vas ahorita a la calle, y le preguntas a la gente. ¿A cuál calle? A la de aquí sí, güey. No, 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 aquí te vas a satélite a donde tú quieras, güey. No, güey. Te lo juro que preguntas, y te lo opuesto. Te lo opuesto a que el 40% o menos lo conoce. Es que son... Pero se vende... Siento que son grupos y bandas que como que te las quieren meter a fuera, pero son sectores muy pequeños. Ahí está, o sea, digo, Shakira por lo de su canción ahorita con lo de Piqué y la bronca que tiene, pero siento que no es una artista que, puta, mundialmente es súper famosa. ¿Sí me entiendes? Güey, no mames, ha sido la voz de dos mundiales, güey. Ha sido la voz de un Super Bowl y es que no es famosa. No, no vives abajo de una pinche piedra, cabrón, pero para nada. Te lo juro que no. Yo creo que es la más ideónea para eventos así, porque es muy popular. Pero ya estuvo en dos... Sí, 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 ya está muy... Está Alice... La francesa. Alice es la de nuestra época. Ay, pero es nada más un boom por el video que hubo de él. Sí, sí, sí. No, la Dua Lipa. Dua Lipa es la de ahorita. Ah, no, Dua Lipa, güey. Estuvo en la final de la Champions en 2018. No pegó, güey. Y era el hitazo en ese momento. Y era muy popular, exacto. Es a lo que voy, es a lo que voy. Son artistas que las ponen como que así. Pero hazte para acá. Pero calma, güey, tranquilo. Son artistas que las ponen así, pero, o sea... No, no, no. Son de un sector muy pequeño. Si hablas de los millones que vendías, de la popularidad, de la alcance, en ese momento, pero no era su evento. O sea, realmente tú me das el hit. Shakira o Dua Lipa, Dua Lipa. Tiene mejores canciones, más movidas. Y no sé, como que siento que es una mujer mucho más... No sé, como que tiene mucho más boom y carisma. Bueno, justo de eso se trata. Cada quien tiene puntos de vista distintos. Y es chiste, eso es bueno. Escuchar las opiniones de otras personas. Por eso dice ahí, entre más conoces menos, ¿sabes? Porque justamente tenemos opiniones distintas. Yo sí creo que en algún momento va a haber algún K-pop. No es que me gustaría a mí. Pero yo creo que si quieres atraer a las nuevas generaciones... ¿En serio crees que vaya? Yo creo que lo van a meter. O sea, a mí no me gustaría. Pero también es eso. Yo poco a poco estoy dejando... O sea, nos vamos a morir en algún momento nosotros, güey. O sea, y van a llegar nuevas personas que están escuchando otras cosas distintas... Es más, te lo he puesto que jamás va a llegar un grupo de K-pop a un Super Bowl. Nadie te lo pongo. ¿Aquí hasta que no muera? Pues... Vas a ver. No, te vas a morir mañana el ojete. O sea, te vas a morir el otro día. De hecho, creo que... Ni nos enteramos, güey. Pues así con el Super Bowl. A ver qué viene el próximo año. También es bien complicado estar mejorando año con año. Por ejemplo, tú decías ahorita que el año pasado te gustó mucho el de Eminem. A mí no me gustó nada. Pero es gusto, es gusto. Y eso que a mí me gusta Eminem. Me gustó el line-up. Pero el espectáculo, no. Y la producción tampoco, porque no les pude justo escuchar y decir... No, no, esto era un Super Bowl escuchando, no. Y para muchas personas, sí, les gustó. Es que es un gusto, está bien complicado. Exactamente. Y a mí me gustó el de Wicked. El que a muchos no les gustó. Ok. Si me entiendes, ¿por qué? Porque la producción estuvo... La verdad, estuvo muy buena. No fue un gran espectáculo, pero... O sea, este cuate cantó muy bien. En vivo. Y pues... Sí, o sea, sí hubo... No sé. O sea, para mí estuvo muy bien. Para mí estuvo muy bien. No pudo haber invitado a Daft Punk. Es que eso hubiera sido... No, nunca había pensado en Daft Punk como hoy. Pero hubiera sido... Pero mucho sí estuvo, ¿no? No, güey. Gusto nuestro. Gusto tuve. Bueno. Yo creo que ellos hubieran hecho algo digital, con lustros, no sé qué hubieran hecho. Güey, el siguiente Super Bowl van a traer a Tupac, güey. Es que sabes de la pinche realidad. Lo van a revivir ahí, cabrón. Oye, estaría bueno, güey. Es que ya lleva... Bueno, habrá algún Super Bowl en donde sea tipo gorilas y así. Van a revivir ahí a alguien ahí, a Michael Jackson. Estaría muy bien. Viene película de Michael Jackson, güey. Va a salir película de Michael Jackson. ¿Otra? 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 Van a sacar los mismos productores de la película de Bohemian Rhapsody. ¿Ah, poca? Ya están trabajando en esa. Ah, sí es cierto, que van a meter a su sobrino, ¿no? Que va a ser el... Que va a ser el... No, esa no la dimos en el podcast. O sea, si viste el podcast hace dos capítulos, esa la dimos. Ah, se me pasa. Para que estén enterados. Bueno, pues eso es todo con el Super Bowl. Vamos bien. Vamos a pasar ya nada más a dos como notitas rápidas como de opinión. Son notas random, pero como para opinar de eso, ¿no? Que están como interesantes. Son rápidas. Ahí les va. Esa sí hace mucho ruido. Ese es el chavo que trae. Oxidado. Esa la aceita, es el joven. ¡Eh! Chau, chau.